Muy bien mis queridos amigos, acá este problema nos dice del gráfico hallar EF. Si nos pide hallar EF, profesor, yo tengo que darme cuenta cómo está la gráfica. Aquí en esa gráfica faltó estas dos líneas, barrita, barrita, puntito, puntito. ¿Qué significa eso? Que si estos dos son puntito, puntito, significa que estas dos distancias que son iguales. Y estas dos distancias que son iguales. Ah, profe, si son iguales, entonces de A a B vale 48. ¿Qué significa? Que la mitad de 48, ¿cuánto sería? A ver, vamos a ver, 48 la mitad, mitad 1, mitad, mitad, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, y sale 24. Profesor, entonces esto de distancia es 24, de A a E, de A a E es 24, y de E a B también es 24. Ah, ya. En el otro caso, profesor, también me habla de puntitos, entonces estas dos distancias que son iguales, son iguales. Ah, entonces saco la mitad, CD es todo, F es punto medio, entonces 52, 56 entre 2. Mitad 1, mitad de 5 no tiene, le quito 1, se vuelve 4, mitad de 4 es 2, mitad de 16, 8, y sale 28. ¿Qué significa? Que esta distancia es 28, y esto también es 28. Ahí está. Entonces, profesor, teniendo ese criterio, me pregunto, de E a F, voy a recorrer de E a F. Ah, profesor, es hasta acá. ¿Y qué valores tienes ahí para decir de E a F? Tengo el 24, tengo el 2, y tengo el 28. 24, 2 y 28. Entonces, entonces, sumo 8 más 2, 10, más 4, 14, llevo 1, 2 más 2, 4 y 1, 5. Significa, profesor, que de E a F, hay 54 unidades. Muy bien. Cuando no te ponen 100 metros, centímetros, todos están en unidades. Esa parte no te olvides. Academia Dinos, clase personalizada.